Comenzamos con nuestra rutina con liga de resistencia para agrandar glúteos. Bien, nos vamos a colocar primeramente en los cuatro puntos. Vamos a acomodarnos la liga, recuerda que puedes usar la resistencia que más se adecue a tus necesidades. Vamos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y no te detengas. Tres, dos, uno. Cambio de ejercicio. Vamos a apoyar los codos y nos quedamos con movimientos cortitos. Con esa misma pierna. Vamos, sin bajar. Mantente allí en esa tensión. Si no te acomodas, también puedes estirar los brazos. No es necesario que los mantengas doblados. Tres, dos, y cambios. Bien, con esa misma pierna, ahora vamos a un lado y cruzo atrás. A un lado y cruzo atrás. Esta vez brazos estirados. Mantén el abdomen también en tensión. Y contrae glúteo. Eso es lo más importante. No te olvides. Y aguanta cinco, cuatro, tres, dos, uno. Última vez. Cambio. Bien, ahora vamos a trabajar glúteo medio. Vamos a hacer movimientos a tiempo. A un lado y regreso. Recuerda subir lo más que puedas. Y cambio. Ahora nos vamos a colocar. Vamos a quedarnos en esa misma posición, pero ahora vamos a quedarnos en movimientos cortos. Es importante que no bajes la pierna. En este caso trabajan también los dos glúteos. Aguanta. Recuerda que puedes hacer más repeticiones de esta rutina al terminarla y así hacer el entrenamiento más completo. Cambio. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Arriba y abajo. Arriba y abajo sin detenerte. Arriba y abajo sin detenerte. 2, 1, y cambio. Ahora nos quedamos con los movimientos cortitos. Recuerda que puedes flectar los brazos. Recuerda que la pierna no tiene que bajar demasiado. 3, 2, y 1, cambio. Vamos ahora de lado y cruzo atrás, de lado y cruzo atrás. Recuerda que mantienes los brazos como más te acomodas. Es importante que cada que subas, lo contraigas. 4, 3, 2, 1, y cambio. Ahora nos quedamos con trabajo de glúteo medio. Patadas de lado a tiempo. La rodilla con respecto al tobillo se queda en un ángulo de aproximadamente 90 grados. Recuerda la alineación correcta de los ejercicios. Sigue así un poquito más. Últimas veces. Y cambio. Ahora nos vamos a quedar en cortito. Vamos a aguantar así, sin bajar la rodilla en ningún momento. Simplemente contrayendo el glúteo. 5, 4, 3, 2, y 1, cambio. Ahora nos vamos a colocar de lado. De modo que mantengamos la pierna que está abajo descansando y la otra será la que trabaja, la de arriba. Vamos con arriba y abajo. También son movimientos a tiempo con la pierna completamente estirada. Aguanta 3, 2, y 1, cambio. Ahora vamos a hacer movimientos cortitos, manteniendo la pierna en un ángulo de 90 grados y subiendo y bajando. Sigue así. No bajes la pierna. Cambio de ejercicio. Ahora nos vamos a quedar adelante y atrás. Adelante y atrás abriendo la liga. Es importante que trabajes la resistencia abriendo lo más que puedas. Venga. ¿Sientes ahí cómo está ardiendo el glúteo? 4, 3, 2, y 1, cambio. Ahora nos vamos a quedar en isometría. Nos quedamos tratando de que no se cierre la liga. Ese es el principal desafío. Siente ahí cómo quema pero no bajes. Cambio. Vamos a repetir lo mismo en el otro lado. Nos vamos a colocar ahora con la pierna completamente estirada y con los movimientos a tiempo. Arriba y abajo. Y sigue así. Ahora nos vamos a quedar con los movimientos cortitos en un ángulo de 90 grados y sin dejar que la rodilla baje por completo. Ahora nos vamos a quedar con los movimientos cortitos en un ángulo de 90 grados. Ahora nos vamos a quedar con los movimientos adelante y atrás. Adelante y atrás sin dejar que la pierna de arriba toque por completo el piso. Está levitando. Aguanta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambio. Ahora nos vamos a quedar en isometría. Puedes llevar el tobillo un poquito más arriba que la rodilla, pero es importante que la liga no se cierre para que sigamos trabajando. Si no, realmente el ejercicio nos sirve de mucho. Y cambio. Ahora vamos a trabajar un poquito la parte interna de las piernas, pero principalmente el glúteo medio. Nos colocamos boca arriba y vamos a subir y bajar lentamente. Y al mismo tiempo vamos a bajar y subir lentamente. Es importante que esas subidas y bajadas las controles completamente con el abdomen. Aunque si quieres que el trabajo sea concentrado únicamente en glúteo, puedes quedarte en estática. Eso es con las piernas totalmente verticales. Vamos a hacer nuestros últimos tres ejercicios de puentes y habremos acabado esta rutina. Vamos a empezar con puentes comunes. Es importante que cuando subas contraigas el glúteo y también abras la liga. Sube, contraigo, abro, abajo. Sube, contraigo, abro y abajo. Continúa. Bien, ahora nos vamos a quedar cuatro veces abriendo y abajo. Uno, dos, tres, cuatro y abajo. Uno, dos, tres, cuatro y bajamos. Aquí trabajamos glúteo medio y glúteo mayor. Aunque recuerda que tienes que contraer para que funcione. Tres, dos y uno. Cambio. Ahora sí, haremos nuestro último ejercicio. Nos vamos a quedar en puente isométrico abriendo la liga sin dejar obviamente que se cierre. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y... Cambio. Muchas felicidades. Acabaste esta rutina con éxito. Lleva rodillas al pecho. Y muchas felicidades. Nos vemos. Chau. Chau. ¡Suscríbete!